Moby Dick Y tú ahora acabas de publicar una novela gráfica Que recibió el premio del Consejo Nacional del Libro Que se llama Mochadí Mochadí, que básicamente es de donde viene la historia de la ballena blanca Que curiosamente es un episodio ballenero Llamámoslo de esa forma Ocurrido en la isla Mocha en 1821 en el sur de Chile Y que además se conecta con la mitología mapuche Hay un vínculo bastante particular Podemos decir que el monstruo marino más famoso de la literatura es chileno Mochadí se supone que era una ballena blanca Un cachalote albino Y que estos cachalotes albinos están en la mitología mapuche Aparecen en la mitología mapuche Son los encargados Son las madres de todas las ballenas Y son las encargadas de llevar las almas de los caciques, de los loncos Desde la costa a la isla Mocha Que es una suerte de Avalón Tiene una cosa muy parecida en el mito artúrico a la isla de Avalón El lugar donde las almas descansan hasta cuando sea necesario su regreso El eterno retorno, lo mismo del rey Arturo Pero en el ciclo mapuche Y ese episodio ballenero fue que varios barcos se tuvieron que unir Para poder matar a este cachalote albino Que supuestamente rompía barco y mataba marinero En 1821 ocurre un hecho bien particular Este cachalote blanco Hunde un ballenero norteamericano que se llama Essex Y los náufragos terminan llegando a Valparaíso, a Alcayao Y a puertos de esta zona Y ellos comienzan a contar esta historia Y se une a los otros barcos balleneros que llegaban a Valparaíso Llegaban a Talcahuano Empiezan a decir Esta ballena la hemos visto en la zona de la isla Mocha Y la bautizan Mocha de Movidic es una novela que ha recibido muchas interpretaciones ¿Cómo la interpretas tú? ¿Qué lectura simbólica le das tú a Movidic? Es curioso porque cuando yo leí esta novela siendo muy chico Y para mí, la primera vez que la leo Es una novela de aventura De un muchacho que se sube a un barco Y se encuentra con un capitán vengativo Y que quiere acabar con esta criatura gigantesca Luego uno comienza a entender más Todo lo que rodea a Melville Su formación religiosa, protestante Quizás la ballena blanca simboliza una especie de dios vengativo Que trata de... O un leviatán maligno también O un leviatán maligno O sea, la novela es muy bíblica Muy bíblica Está lleno de nombres bíblicos Lleno, desde Ismael a Ahab Hay todo, sobre todo del Antiguo Testamento Uno puede leerla como una gran novela Una gran historia acerca de la obsesión E incluso de la obsesión masculina Uno puede encontrar un cierto paralelo Entreponear a la ballena Aunque sea macho o hembra Tiene una cierta connotación sexual incluso Uno la puede mirar O también podría ser el sueño americano Todos estos hombres de distintas proveniencias Enfrentados a la naturaleza Y tratando de dominarla Ahora si me preguntas a mí Cuál es la interpretación simbólica Que es mi favorita de todas las que he leído, estudiado O he encontrado en libros o en la red A mí me gusta la idea de la búsqueda De la misión Que se repite en la literatura Y en la mitología Y en la narración oral Desde siempre Desde la odisea y la biblia Hasta películas de Hollywood Es encontrar algo La ballena blanca como una especie de santo grial O como un anillo único Si uno quiere ser más popular Es un fin último ¿Qué logramos al exterminar la ballena blanca? ¿Qué logra Javi? Creo que al final queda claro lo que logra Con Ismael Este muchacho que cuenta la historia Y que finalmente es el último El único sobreviviente al barco ¿Para ti ha significado placer literario leer Movic? Sabemos que tiene cierta impericia Que de repente aparecen y desaparecen personajes Que de repente hay también No sé, varios capítulos En que trata sobre los distintos tipos de ballenas Que existen casi enciclopédicamente Pero por ejemplo El inicio Cuando dice Llámenme Ismael Es un inicio muy poético Y como lleno de resonancias ¿No? A mí lo que me gusta del Llámenme Ismael Y del personaje de Ismael Que es el narrador Pero no es el personaje principal Bueno, ahí hay una Hay una dualidad Claro, no hay un icario Porque Ahab Pero de Ismael no sabemos nada Y solo Ismael Y Ahab son personajes que tienen nombre Los otros tienen apellido Starbuck, Tastigo Son puras Son solo apellidos Quiguel Que es el salvaje, entre comillas Pero finalmente el personaje más humano de la historia El gran padre ausente de este huérfano Que es Ismael Que lo único que sabemos de él es que es huérfano Pero no sabemos por qué Llega desde Nueva York a Nueva Vest Por qué está buscando Solo embarcarse o recorrer el mundo Y en ese sentido creo que Melville Si bien uno puede decir Sí, tiene esta cosa enciclopedista Tiene esta cosa bíblica De llenarlo de datos Pero el llamadme Ismael Es pura poesía No necesitas más Presentas al personaje Y el personaje entra En este viaje Que es tanto físico como moral Bueno Francisco Muchas gracias Francisco Ortega La recomendación de él Es a leer Movidic Yo me sumo Les recomiendo que lean el primer capítulo Y estoy seguro De que no van a poder dejar de leer esta novela Que a la vez es una novela de aventura Y también una novela acerca del viaje del humano Gracias Francisco Nos vemos en un próximo capítulo de Letras Privadas